aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes en esta oportunidad mi gente hermosa vamos a platicar de uno de los en vivos que realizó wilder el día de ayer en su canal vídeos chapín en donde pues él tuvo que hacer ese en vivo para aclarar pues un malentendido ya que en el canal de romario pues subieron un vídeo en donde julio asegura que marvin quebró una de las ventanas de la casa de kelly entonces es obvio muchas personas se preocuparon y pensaron de que tal vez kelly no ha dicho nada por miedo o simplemente está encubriendo al marvin y por supuesto wilder tuvo que hacer ese en vivo para que kelly desmienta verdad si es cierto es mentira o qué pasó porque es obvio hay muchas personas que se preocupan por la integridad de kelly y más por la integridad y el bienestar de el papá de kelly y ya ven pues kelly desmintió todo lo que dijo julio como ya saben pues es muy difícil creerle a julio a titi marvin porque ellos simplemente suelen decir muchas cosas y de todo lo que hablan pues poco es cierto verdad más el marvin es un hombre que a él le gusta manipular a cualquiera él quiere hacerse el santo y de santo no tiene absolutamente nada y como sabe perfectamente que haga lo que haga nadie se atreverá a ponerlo en cintura entonces como las personas ya más o menos conocen cómo es el marvin por eso se preocuparon por la integridad de kelly y por sobre todo la integridad de los niños pero ya en el en vivo se aclaró todo kelly desmintió lo que aseguró julio y pues a la vez mostraron cómo están las ventanas y las ventanas pues a simple vista se ven que están bien que no están deterioradas yo lo que puedo decir es de que kelly tenga mucho cuidado que tenga mucha precaución y que así como ella dice que cómo le va a tener miedo al marvin pues tiene toda la razón que no le tenga miedo ella tiene que también tener su valor porque no se tiene que dejar ella que marvin haga y deshaga con ella verdad porque ya sería el colmo de los colmos que kelly le siga permitiendo al marvin que haga y deshaga con su vida cuando marvin ya no tiene entrada en la vida de kelly marvin ya hizo su vida y si su vida la convirtió en un desastre que él no es responsable de su desdicha de marvin si marvin no es feliz kelly no tiene la culpa marvin tiene que entender de que cuando él quiera agredir a kelly pues prácticamente le está provocando un daño emocional a los niños está causando trauma severo entonces yo pienso de que es necesario que marvin pues actúe como un ser humano verdad y no como un salvaje de que hacer y deshacer sin pensar en las consecuencias y después sea cobarda o chía como gallina después de que él hace las cosas hecho pensado kelly también pues ella tiene que tomar su precaución por el bienestar de ella y ponerse a pensar de que don roberto necesita estar tranquilo no necesita estar en un ambiente tenso en un ambiente tóxico en un ambiente en donde nadie lo deje estar tranquilo verdad de kelly depende si le va a permitir al marvin hacer y deshacer con ella cuantas veces quiera y hacer que pues siempre ella esté a su merced verdad que él tiene que ponerse a analizar de que sus vidas cambiaron para bien si el marvin pues no supo disfrutar ni conllevar su vida en respectivo orden que él no tiene la culpa que él tiene que ponerse a pensar de que de ella depende si sus hijos van a crecer en un ambiente sano o en un ambiente tóxico de ella dependen si sus hijos terminarán soportando traumas severos causados por marvin o simplemente pues tener una vida sana mentalmente porque si los niños tuvieran el acceso de estar 24 7 con marvin estas criaturas ni dios lo quiera pero estuvieran ya traumados porque el marvin no pasa de maceta de corredor él anda ahí para arriba y para abajo como vagabundo dando lástimas poniendo en mal a fulano sultano y mengano porque eso es lo que él suele hacer toda la vida victimizarse aún sabiendo de que las cosas que él provoca son causas de su mala cabeza kelly también que nunca oculte absolutamente nada que ella siempre diga la verdad tiene que ponerse a pensar de que si las personas se preocupan por ella es porque la quieren porque si las personas no la apreciarán les diera igual que lo que pase con ella que él y se ganó el corazón de muchas personas por todo lo que ya pasó entonces yo pienso de que de ella depende vivir feliz y en paz o vivir siempre fastidiada de que marvin haga y deshaga con ella y ella no pueda hacer nada otra cosa también wilder pues ojalá y no caiga en la tentación de darle una nueva oportunidad al marvin porque él tiene que ser consciente de que si él le da entrada al marvin pues parte de su público o se retira o deja de consumir su contenido otra de las cosas tiene que ponerse a pensar de que si vale la pena perder seguidores por darle la opción o simplemente cubrir el capricho de alguien que en su momento es el que lo traicionó pues yo pienso que wilder es lo suficientemente inteligente y él sabrá que le conviene que no le conviene y para mí lo que puedo observar y analizar es de que lo que menos le conviene a wilder es venir y volverle a abrir las puertas de su canal a marvin cuando marvin fue uno de los que se atrevió a traicionarlos y no sólo eso sino que cuántas veces no le ha tirado maldiciones cuántas veces ha hablado pestes de wilder a pesar que fue wilder quien lo sacó del fango de la miseria a pesar de que fue wilder que utilizó su canal como un medio para que los hijos de marvin llegaran a tener un techo un techo que él como progenitor fue incapaz de otorgarles a pesar de que tuvo dinero hasta de sobra prefirió malbaratarlo antes que solventar las necesidades de los hijos antes que quedar bien con los hijos prefirió quedar bien con fulano sutano y mengano y por eso su karma se lo está cobrando pero con intereses así que ojalá que él y también se avive porque el estar dormitada todo el tiempo lo único que puede provocar es un trauma severo a sus hijos y ella ser infeliz por permitirle a un ser humano desdichado que siga haciendo y deshaciendo con su vida así que espero la opinión de ustedes nos vemos en la próxima